Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? En redes sociales están saliendo videos de muchos volcanes. Yo le pido a la ciudadanía que se informe por medios oficiales que somos quienes estamos dando la información real y exacta de lo que acontece en este tema del volcán Sangay. Con el auspicio de Municipio de Quito Interagua Nature's Garden Banco del Pacífico Calipto Matt Cormick Mave Cruz Roja Ecuatoriana Alacena Don Vitorio CFN Y Magui Rommel Salazar, Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos El más buscado del día de ayer. Cuéntame. Estamos en riesgo, Rommel, con el tema de las cenizas. Cuéntame cómo le va al Sangay que sé que está en erupción desde mayo pasado, en verdad, o en progresiva erupción. Hola, Mariela. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, actualmente la actividad del volcán registra una emisión, la noche del lunes y la marrugada del martes, una emisión de una columna de vapor y ceniza de 1.500 metros. Estos sumados a la corriente del viento y a la velocidad del viento ha ocasionado que varias provincias lejanas a la influencia del volcán tengan caída de cenizas. Ok. ¿El Sangay está ubicado en Morono, Santiago? Sí, en Morono, Santiago. Provincia de Morono, Santiago. O sea, exacto. Provincia de Morono, Santiago. Y sé que está solamente a 50 kilómetros de Río Bamba, ¿puede ser? Sí, sí. Está a unos kilómetros de Río Bamba. A unos kilómetros de Río Bamba. De la provincia del Chimborazo. De Chimborazo, exacto. ¿Le afecta al Chimborazo la lava o, digamos, las piedras volcánicas? No, no había ninguna afectación acerca de ese tema, ¿no? Ha habido afectación de la caída de cenizas en ciertos cantones de la provincia del Chimborazo. Así como también ha habido la afectación de la caída de cenizas, justo esta madrugada estuvimos revisando la dirección de los vientos y la fuerza de los vientos y teníamos previsto que en el transcurso de 6, 12 y 18 horas las cenizas puedan llegar hasta la provincia de Los Ríos. Tenemos información de los barridos y de los monitoreos que estamos realizando con nuestro equipo en territorio que todavía la provincia de Los Ríos no ha caído ceniza el día de hoy. Ok. ¿En Guayaquil sigue cayendo ceniza? ¿Imperceptible? No, no. Esta noche ya no cayó ceniza en Guayaquil. No ha caído ceniza en otros cantones. No tenemos la información. Sí, que cayó ceniza. No ha habido caída de ceniza como el día de ayer en los cantones de la provincia del Guayaquil. Si no hubiesen habido los vientos que hay por la temporada de verano de Guayaquil y de la costa en general, que es mucho más venteada, ¿hubiésemos tenido esa recepción de cenizas? No, no. Lastimosamente la ceniza fue transportada por los vientos, por las direcciones de los vientos y la velocidad de los vientos. Aparte, la columna de 1.500 metros que salió desde el cráter del vulcán... Fue una sola. O sea, fue una sola ilusión. O sea... Fueron varias. Varias. ¿A qué hora? ¿Como dos de la mañana? ¿Tres de la mañana? Desde la noche de lunes, desde las noches de tipo 11, 12 de la noche, tenemos la información del Instituto Aeropístico de la Escuela Politécnica del Litoral, que es quien nos da la información, nos provee la información técnica y científica de lo que está aconteciendo en el volcán. Ya, pero ¿hubo llamas? Porque hay un video que está circulando por ahí que supuestamente es el Shanghai. No, no, no. El video que sale del volcán, ese no es el Shanghai, actualmente. Yo por eso no lo compartí, porque dije, no, no es él. No es él. Bueno, ¿y qué volcán es ese? El Fujiyama, o sea, el Japón. En redes sociales están saliendo videos de muchos volcanes. Yo le pido a la ciudadanía que se informe por medios oficiales, que somos quienes estamos dando la información real y exacta de lo que acontece en este tema del volcán Shanghai. Sí, sí hubieron, sí, sí salieron lavas o productos piroplásticos del volcán, efectivamente, pero no es la del video que salió, que recorrió las redes sociales, ese no es. Y la gente emocionada, hermoso, qué divino, y la gente toda que pérdida de tiempo comentaron lo que no es cierto. ¡Ah, qué manera! Nosotros en nuestras redes subimos videos del volcán, efectivamente. ¿Elucionado? Sí, videos reales del volcán, que viene teniendo una actividad desde mayo del 2019. Ya han venido varias actividades suscitando desde el volcán, pero asimismo es un volcán que viene monitoreado desde el Instituto Geofísico y desde el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Ya, ustedes están como arroba riesgos guión bajo ese, ¿verdad? Sí. Ahí te seguimos también en Twitter para poder ver lo que está pasando con el volcán. Y realmente, ¿el volcán qué es? Realmente el comportamiento del volcán, la ciudadanía tiene que tener prevención en la caída de ceniza, porque pueden existir riesgos para su salud, ya sea de manera respiratoria, ocular o en la piel. Siempre recomendamos que se use ropa que pueda cubrir la piel, se use gafas o lentes que cubran la vista para que no tenga, la ceniza no puede ingresar, y asimismo mascarillas para que la gente pueda cubrir boca y nariz y de esa manera no tengan riesgos o complicaciones respiratorias. Bueno, pero lo nuestro es pasajero. Yo creo que el mayor problema está en Morona Santiago con el tema de los cultivos y también de las vaquitas que comen la paja donde está este desecho volcánico. Y eso también ya se vio hace algún tiempo. Yo me acuerdo que el año pasado me fui a Ibarra, y en Ibarra pues pasábamos por un lugar cerca de Tumburagua, o sea, del volcán Tumburagua, que tú sabes que también estuvo en erupción, Robert. Y pues que, y la persona que manejaba me decía, no sabes la cantidad de problemas que tuvieron los agricultores aquí por la caída de la ceniza sobre la tierra agrícola. Y eso sí es una complicación. Mire, nosotros hemos entrado con asistencia humanitaria a todos los cantones y parroquias vecinos o cerca del volcán. Hemos entrado con capacitaciones y con kits de volcanes para que de esta manera la gente tenga el conocimiento básico de cuál debe ser el comportamiento ante estos eventos naturales. Son eventos normales del volcán porque está activo. Y son eventos que se van a venir dando periódicamente. Ya sé, en enero pasó uno, ahora está pasando otro, no sabemos si mañana ha pasado. Va a seguir aconteciendo este tipo de eventos naturales. El volcán está activo y tenemos que estar preparados. ¿Y cuáles serían las recomendaciones que le das a la gente de la agricultura? En los ríos hay mucha agricultura, en el Guayas también. Bueno, hasta ahora no hemos tenido informes de afectaciones potentes en el tema agrícola. Si efectivamente en lo que va de mayo del 2009 a ahora junio, hemos recibido información de parte del MAGAP y de todas las instituciones que conforman el sistema descentralizado de gestión de riesgos, de que hemos tenido casi 290 hectáreas que han tenido afectaciones moderadas, pero eso no ha ocurrido, no ha concurrido a que haya algún tipo de emergencia en ese índole. Ok. Dime una cosa, también me enteré ayer, no sé si también es cuento de Twitter o de redes sociales, que este volcán es el de mayor actividad telúrica en el Ecuador, incluso más que el Tumuragua. ¿Eso puede ser verdad? Bueno, hay volcanes en actividad, hay algunos volcanes que se encuentran en actividad dentro del Ecuador. Ayer tuvimos algunas nubes, columnas de humo, perdón, columnas de ceniza, en el reventador, en algunos volcanes, se han venido ya manifestando, más que todos los activos, este tipo de acontecimientos naturales, que son normales. No debemos causar alarmas, ni debemos pensar que ya mañana hay la erupción del volcán. Tenemos que estar preparados y seguir los protocolos si esto llegara a pasar. ¿Cuántos volcanes activos tiene el Ecuador, Romeriz? Bueno, cerca de... No tengo clara ahorita la información de cuántos volcanes tengo activos, no quisiera cometer el error de dar una información que no sea exacta. Pero más de cinco sí. Son varios los volcanes activos. El Tumuragua Pichinche está activo. Sí. El Pichinche está activo. Así es. ¿El Tumuragua está activo? Está activo. El Saldai está activo. ¿Los Ilinizas? Están activos. Sí. Están activos. ¿El Chimborazo? También está activo. ¿El Cotopaxi? Está activo. Ya. Por ahí van siete. Sí, no, son varios. Hay más. Hay más volcanes activos. Sí, ahorita lo que me acordé, ¿no? Pero cuántos volcanes hay igual. Pero si vienen de Europa y de Estados Unidos a divisar el mejor espectáculo que tiene este país, que son volcanes. Eso es espectacular. El Tumuragua también está activo. El Tumuragua también está activo. Entonces, una cantidad de volcanes activos. Pero, ¿tú crees que esta actividad telúrica del Zangay, que sé que en las faldas del Zangay, tampoco hay muchos asentamientos ni pueblos, gracias a Dios? Eso es así, ¿verdad, René? No, no hay pueblos fuera. Muy cerca del volcán no existe población. La población está un poco lejana del volcán y no corre riesgo a una posible erupción del volcán. No hay ese riesgo. Igual hay protocolos y capacitaciones que se han venido dando en el territorio a estas poblaciones que están cercanas al volcán. Y la gente en estas capacitaciones sabe el comportamiento que deben de tener si existe algo, una erupción. Claro que sí. Ya para finalizar, ¿esto nos puede salvar de otros problemas telúricos? O sea, ¿se está liberando energía? ¿Lo podemos pensar así? ¿Para que no haya un movimiento más fuerte en el Ecuador? Eso no se lo puede decir. No se puede nunca decir si esto aquí va a evitar que no haya un sismo o que no haya erupciones en los volcanes. Estos son procesos naturales de la Tierra y tenemos que estar preparados con los protocolos. Tengo entendido que hay cerca de 15 volcanes aproximadamente en el Ecuador que están activos. Ya lo llamemos 15. 15 volcanes activos. Dios mío, increíble. Hay una cantidad. Que bueno, hay algunos que no han hecho erupción hace mucho tiempo, pero otros que sí siguen haciendo erupción. Igual están activos. Así no hayan tenido ninguna manifestación. Igual son volcanes que se encuentran activos y que internamente tienen manifestaciones naturales que están siendo monitoreadas por el equipo geofísico de la Escuela Politécnica Litoral y el equipo de monitoreo del Servicio Nacional de Ejección de Ries. ¿Y cuál es el volcán más bravo del Ecuador? Bueno, los tres volcanes. Hay volcanes que, por ejemplo, el Shanghai, el Reventador, etcétera, son volcanes que demuestran siempre su actividad. Mínima, pero demuestran su actividad. Demuestran su actividad. Están siempre ahí, ¿no? Como presento. Aquí estoy, aquí estoy. Vamos a regresar. Muchísimas gracias a la gestión de riesgos. Gracias por estar acá. Estaremos igual en contacto contigo para los próximos días. Veamos cómo va el Shanghai desarrollándose. Porque sabemos que su actividad la tuvo hace un año y que se manifestó grandemente el día lunes en la noche. Veamos qué pasa. Igual estamos en contacto. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Mariela. A ustedes. Un abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, Matt Cormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vitorio, CFN y Maggi. ¡Gracias!